No, no marques las horas, porque voy a enloquecer Que ella se llama de siempre, cuando amanece a la vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y su pica me recuerda, mi rebeldía me voló ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Músicos en Directo Qué bueno que están con nosotros, porque tenemos la oportunidad De presentarles conciertos en vivo, con los mejores músicos de México Y algunos invitados de otros lados Pero el día de hoy, tenemos en la conducción a Dagmar Ruiz Armando Baez, qué gusto compartir otra vez este espacio contigo Y mayor el gusto para llevar hasta nuestra audiencia Pues una música que siempre nos da nostalgia Que siempre nos trae muchos recuerdos Y que además, al pasar de los años, no pierde su vigencia Claro, el bolero es uno de los ritmos, de los géneros Yo creo que los que más han durado desde el siglo XX hasta el siglo XXI Y siguen enamorando, siguen conquistando corazones Y además, es una música muy bien construida armónicamente Y tenemos grandes intérpretes, como el del día de hoy Que es nada más y nada menos que Fernando de la Mora Quien tiene una trayectoria impresionante Es un cantante que ha pisado los escenarios de prácticamente todo el mundo Digo, debuta a mediados de la década de los 80 Lo hace aquí en el Palacio de Bellas Artes Y de ahí, pues, expande sus horizontes Es una personalidad que no solamente reconocen en el mundo de la ópera Que esa es su formación, su formación es operística Pero él ha abierto también esa voz a otros territorios Y entre ellos está el bolero Pero además el público esperaría, como seguramente muchos de nosotros Escucharlo con una sinfónica Pero el día de hoy rompe todo ese esquema Y viene con un trío sensacional ¿Qué es el trío? El trío Los Panchos Que, bueno, ¿qué podemos decir del trío Los Panchos? Yo creo que no necesitarían presentación Yo creo que no hay una persona que viva en México Que no conozca la historia de Los Panchos Que comienza a mediados de la década de los 40 Ha traspasado generaciones su música Y sigue vigente Y ahora con Fernando de la Mora Bueno, es una delicia Pues hace esta sinergia con Gaby Vargas Que es quien lleva Es la persona encargada y responsable del trío Los Panchos Y vamos a ver qué sucedió En Tlanepantla En una de las esplanadas más Una de las más grandes que hay Y además un público sensacional ¿Te parece? Me encanta la idea Iniciamos con este primer festival del bolero En Tlanepantla Con Fernando de la Mora Y el trío Los Panchos ¡Gracias! 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 Bueno, esta canción, Granada, no es bolero, pero es hermosa. Ahora sí, empezamos con los boleros y con este maravilloso trío. Los Panchos, con esa nostalgia. ¡Venga! ¡Se vale cantar! Como un rayito de luna entre la selva dormida Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna iluminando mi cielo como un rayito claro de luna rayito de luna blanca que iluminas mi camino al sexto amor en mi vida la verdad de mi destino todos todos tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna iluminando mi cielo como un rayito claro de luna como un rayito como un rayito de luna que la luz entre la selva entre la selva dormida así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre mi pobre mi vida tu diste luz al sendero en mi noche sin fortuna iluminando iluminando mi cielo como un rayito claro de luna rayito de luna blanca que iluminas que iluminas mi camino paro de luna que bonito cantan mujer si puedes tú con y los habla pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar fuerte alma las veces que me has visto llorar la perifilia de tu amor te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar para que quiero otros besos y tus labios no me quieren ya pensar y tú quién sabe por dónde andarás quién sabe qué aventura tendrás qué lejos estás de mí te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar para que quiero tus besos y tus labios no te quieren ya besar vamos y tú quién sabe por dónde andarás quién sabe qué aventura tendrás qué lejos estás en mí en mí en mí en mí en mí una canción muy conocida de los panchos en Europa en España especialmente un gran éxito quizá la canción más conocida de los panchos allá en España esto se llama Si tú me dices ven a ver qué pasa Si tú me dices ven lo dejo todo Si tú me dices ven será todo para ti mis momentos más oscuros también te los daré mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven todo cambiará Si tú me dices ven habrá felicidad Si tú me dices ven si tú me dices ven no detengas el momento por las indecisiones para unir alma con alma corazón con corazón reír contigo reír contigo ante cualquier dolor y llorar contigo y llorar contigo será mi salvación pero si tú me dices ven lo dejo todo que no se te haga tarde y te encuentres y te encuentres en la calle perdida sin rumbo y en el oro si tú me dices ven lo dejo todo no no detengas el momento por las indecisiones para unir alma con alma corazón con corazón reír contigo ante cualquier dolor y llorar contigo y llorar contigo será mi salvación pero si tú me dices ven lo dejo todo que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida sin rumbo y en el oro si tú me dices ven lo dejo todo lo dejo ¡Gracias! 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 ¿Has conocido esto? También es muy conocido en Japón, también. Sin un amor. ¡Venga! Sin un amor. La vida no se llama vida. Sin un amor. Me falta fuerza al corazón. Sin un amor. El alma muere derrotada. Desesperada en el dolor. Sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer. Te pido. No te vayas a ganar. Mi olvido. Sin un amor. El alma muere derrotada. Desesperada en el dolor. Sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer. Te pido. Te pido. No me dejes de querer. No te vayas a ganar mi olvido, sin un amor el alfa muere derrotada, sin desesperada en el dolor, sacrificada sin canso, sin un amor no hay salvación. Yo creo que nos podríamos pasar un día completo sin parar, oyendo éxitos de los panchos, de los grandes boleristas mexicanos, uno de los más grandes, vamos a hacer un popurrí de canciones de uno de los más grandes, de un oaxaqueño ejemplar, el maestro Álvaro Carrillo. ¡Vamos! Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar, se te olvida que hasta puedo hacerte mal, si me decido, pues tu amor lo tengo ya comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, que al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Ya todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti, ni te voy a dejar. Al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha donido, soy amor que a fuerza se ha metido, soy una simple comparsa, y con eso me voy a dejar. No sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies. Sin mi más grande amor, tan pequeño lo ves. Me haces menos si eres mi coraje, y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Amor mío, tu rostro querido, no sabe guardarme. Amor mío, tu rostro querido, no sabe guardar secretos de amor. Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco con esa verdad. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuánta infidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. No olvidaba decir que te amo, con toda la fuerza que el alma me da. Quiero amar, que no diga nunca, que vivió jamás. Gran compositor, gran mexicano, como tantos grandes mexicanos compositores. Yo que fui del amor a ver de paso, creo que fui mariposa de mil flores. Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus hojasos, de aquellos tus amores. Mi cadenas y lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza de un fuego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que en la vida nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz. En otro tiempo no salto, ni cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más. Hay junto a mi cruz, solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llena por última vez y en silencio dirás la pregaria. Y por Dios, olvídame después. 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 Isla, la reina del Caribe, la isla de Cuba, con una canción maravillosa. Maravillosa. Atiéndeme. Estela. Y por Dios, olvídame después. Estela, la reina del Caribe, la de Cuba, con una canción maravillosa. Y por Dios, olvídame después. Y por Dios, olvídame después. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que en el amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero por el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. ¡Qué bonito cantan! ¡Qué bonito cantan! Debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero por el alma. Te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. No, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Que ella se llama de siempre, cuando amanece otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. ¡Qué bonito cantan! 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 Es la historia de un amor Bueno, pues se nos está acabando el tiempo de este gran concierto, Dagmar Pero te veo muy enamorada con esta música Yo creo que, pues no sé si lo traemos en la sangre No sé si es una cuestión de género A lo mejor a ti nunca te han llevado serenata Con un tío y con bolero Pero es algo que sin duda Esos son detalles que enamoran Y yo sí me pongo nostálgica Sí recuerdo los momentos en los que he compartido No solamente con pareja Sino también con familia En los eventos familiares Yo creo que el momento en el que llega el trío En el que escuchas un buen bolero Y en la voz de Fernando de la Mora Bueno, pues, ¿a quién no? ¿A quién no vamos a enamorar así? Pues, esto ha sido el primer festival del bolero Nos vemos la semana que entra con seguramente Otra propuesta que les va a gustar mucho De músicos en directo Pero vámonos con más música para terminar Gracias, Dagmar Ruiz Gracias, Armando Baez Nos vemos la próxima semana Dicen que a mis ansias se lo olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supriste esclarecer mis pensamientos Me dice la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de amargura Cuida que no lauflaje tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que no voy a estar esperando Hasta que tú decidas regresar Supriste esclarecer mis pensamientos Me dice la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no lauflaje tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo también estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Otro gran éxito de Los Panchos Uno de los grandes éxitos de Los Panchos Esto es del maestro Manuel Esperón El Pelón Esperón Grandiosa canción Que estrenara el gran Jorge Negrete Flor de Azalia Venga Venga ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Flor de Azalia Flor de Azalia Flor de Azalia Flor de Azalia Refleja el paso de las horas de la hora Tu mirada la más amarga desesperación Hoy y para siempre Quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo venga ahora serena Tu corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Quisiera ser La colombina que al amanecer A tu ventana lleva para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada De una nueva vida Llena de amor Oh, 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 oh Llega para ver, a través del cristal, que despertarte muy dulcemente si aún estás dormida, al alborado de una nueva vida llena de amor. Todos dicen que es mentira que te guíe, porque nunca me habían visto enamorar. Yo te juro que yo mismo no compré el porqué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estás contento, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona más. Todos. Júrame que, aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quierme, quierme, quierme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Los panchos. Hasta lo que no es de ellos lo tocan maravillosamente bien. Bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Bésame, quierme, quierme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Fernando de la Mora. Y los panchos. Música ¡Gracias!